Son una familia de nicaragüenses, ellos son 16, hay 12 menores de edad, a ellos les prestaron una casita que por un tiempo, ese tiempo ya son más de 4 años, y tienen que desocupar y no tienen donde ir. Entonces la comunidad de La Hermosa, encabezada por la Asociación de Desarrollo, emprendimos esta tarea de buscarles un lotecito, porque es lo principal, porque ellos no tienen donde construir nada. Y entonces con ese montón de niños creímos que es justo, es humano conseguir un lotecito para luego construir. Ese lotecito hay una persona que nos lo está vendiendo muy barato, vale 3 millones de colones, y estamos consiguiendo ese dinero, esa es la primera etapa. Y luego para emprender la segunda etapa que sería la construcción. La familia que está ayudando la Asociación de Desarrollo de La Hermosa en Pérez de León es grande, y necesita la colaboración. Está conformada por Leonardo López y su esposa Maura Rivera. Viven con sus hijas Marjorie y Zenelia. La mayoría de sus nietos ya nacieron aquí en Costa Rica. Ellos viven en este momento en una casita prestada, pero ya tienen que desocupar. Por esa razón la Asociación de Desarrollo lleva a cabo la campaña de ayudar a una familia con el fin de darles un techo digno. Como un primer paso está la compra de un terreno que lo están dando a un precio accesible. Por el momento solo yo, así el fornalito. ¿De qué viven? Solo el fornalito. Yo cuando hay un fornalito, así el fornalito. Yo traje hasta las once y media. No. Ah, no. ¿No tienen casa? No. ¿Y cuándo tienen que desocupar aquí? Bueno, nos habían dado dos meses nosotros. No. Y ya se vencieron los dos meses. Ya se vencieron. Son 16 de familia. 16, sí. ¿Cuántos menores de edad? Son menores, son 11. 11. 11 menores. Ellos hace aproximadamente 18 años llegaron acá, vinieron a coger café, pero todos sabemos la situación de los cafetales, que se han perdido. Se quedaron sin trabajo. Entonces, el señor es el único que jornalea. Hay unas muchachitas ahí también que a veces le ayudan, que van, no sé, a cortar caña, pero tienen que mantener a toda esa familia. Son muchos y les alcanza como apenas para ir sobreviviendo, gracias a que también hay gente que les ayuda ahí, que les da diariocitos y cositas, pero para efectos de hacer ya una vivienda, por lo menos donde se puedan guarecer, pues se requieren más recursos que eso. Usted puede sumarse colaborando por medio de Simpe Móvil al 88 27 38 98 a nombre de Luis Diego Vargas o por medio de la cuenta Iván CR 650 15 11 86 200 100 445 39. La estrategia que estamos utilizando es poniendo una cuenta Simpe, con un número de teléfono y una cuenta Iván para que el que tenga gusto de hacerlo mediante ese método, pues lo puede hacer y nos puede hacer el depósito y la ayuda. Tenga seguridad que del primer 5 hasta el último 5 va a ser empleado en esa obra social. Nosotros nos comprometimos con la gente, por lo menos que hemos conversado, a llevar estados de cuenta y a dar cuentas claras al final de cuánto dinero entró, en qué se utilizó, porque de eso se trata, de dar cuentas claras. Cualquier consulta puede llamar a los números telefónicos 89 64 71 86 con Lely Arias del Consejo de Evangelización y 89 88 80 35 con Fanny Solís. Bueno, yo insisto que decirle a la gente que los colabore con la causa esta, porque la gente esa verdaderamente ellos necesitan, entonces tratar de ayudarles, que se unan a la causa.